No hay momento malo para tirar desmadre al estilo mexicano Ay, mijito, es bien estudioso Mientras tanto, el hijo Tu compa, el que no madura en el 2053 Soy el abuelo y llevo dos chelas Soy el abuelo, hijo de justicia Soy la madre y me he tomado como 30 cervezas Y aquí estoy Cuando vas a la casa de tu esposa, pero llegas a la de tu novia ¡Ya llegamos! ¡No es aquí! ¡Esa es la otra! Cuando la reunión va puro músico Con ustedes Digitales de Nuevo León ¡Esta es la güerita! Cuando mi compa se pone romántico Cuando tu morrita no quiere bailar, pero tú sí Todas las 3 de la mañana bailando en un lugar que ni conoces Cuando se acerca la morrita que te gusta Nadie como los músicos mexicanos va a poner un ambientazo Los pasos prohibidos ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Five! Gracias por ver el video.